Luis Alberto Lacalle nació el 13 de julio de 1941 en una familia históricamente vinculada a la política nacional. Es hijo del matrimonio de Carlos Lacalle y Hortencia de Herrera y Uriarte y es nieto, por vía materna, del caudillo nacionalista Luis Alberto de Herrera. Está casado con María Julia Pou, quien fue senadora por el Partido Nacional, con quien tuvo tres hijos y tiene cuatro nietos. En 1964 se graduó como doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República. Se inició muy joven en la actividad política, acompañando a su abuelo Luis Alberto de Herrera en las elecciones de 1958, cuando el Partido Nacional ganó. En 1961 empezó a trabajar como periodista en el diario Clarín. Fue columnista en diversos semanarios, también en el programa Patria y Partido, que defendía las ideas de su colectividad política. En 1971 fue electo diputado por el sector herrerista del Partido Nacional y ocupó ese cargo hasta el golpe de Estado en 1973. A finales de ese año fue detenido por la dictadura y condenado a dos semanas de prisión. En 1978 fue víctima del caso conocido como el complot del vino envenenado, en el que tres dirigentes nacionalistas, Lacalle, Mario Heber y Carlos Julio Pereira, recibieron como regalo botellas de vino envenenadas. Tras el reestablecimiento de la democracia en 1984, fue elegido senador. En las elecciones de 1989 se lo eligió como presidente de la República, uno de los más jóvenes en la historia del país. Sabiendo que yo era un hombre de fe, me dicen, todo irá bien señor presidente, hemos puesto el sagrado corazón debajo. Así que abajo del escudo nacional está el sagrado corazón. Su gobierno estuvo marcado por la reducción del Estado, en el marco de la implementación de políticas neoliberales en gran parte de América Latina. Durante su gobierno, se firmó junto a los presidentes de Argentina, Brasil y Paraguay, el tratado por el que se creó el Mercosur. Antes que nada quiero recordar que yo fui el fundador del Mercosur del punto de vista uruguayo, es decir, las cuatro firmas de los cuatro países en Asunción, en marzo de 1991, una de ellas es la mía. Volvió a disputar sin éxito tres elecciones presidenciales en 1999, en las internas de 2004 y en 2009.